Música 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 Fue así como quedó grabado el momento justo en el que un presunto delincuente que viajaba a bordo de una bicicleta apoyado de un artefacto robó focos en viviendas y establecimientos de la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca, esto en el municipio de Tecamachalco. A decir de los propios vecinos, los robos se han incrementado en los últimos días y esto origina que en muchos casos se conviertan vulnerables al saqueo en los propios establecimientos y viviendas, aprovechándose en muchos de los casos de la noche y en otros de la madrugada donde hay poco flujo de personas en las calles de esta localidad. No es tanto la cuestión del valor de un foco, es el hecho de llegar hasta los domicilios y robárselos utilizando precisamente lo que les mencionaba ya hace un momento, diferentes artefactos con los cuales solamente se acercan, aflojan el foco y se lo llevan. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este lunes 30 de noviembre y ya se nos fue el 2020. Iniciamos en el municipio de Quecholac, luego de que autoridades municipales informaron de la detención de un hombre que viajaba a bordo de un automóvil Mustang color verde, se encontraba de manera sospechosa en el campo deportivo de la localidad de Guadalupe Enríquez, en el paraje conocido como Los Capulines. Uniformados revisaron al sujeto, el cual mostró actitud agresiva. Luego de unos minutos, se percataron que tenía sustancia similar a la marihuana, así como envoltorios, con droga conocida como cristal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Y en la capital del estado de Puebla, durante la rueda de prensa matutina de todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el secretario de salud, Antonio Martínez García, informó la situación de hospitalización en el Hospital General de Tecamachalco, el cual fue reconvertido para atender casos de COVID. Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, la cifra se redujo de 13% de la semana pasada a 8%. Pero vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto el titular de la Secretaría de Salud. Y te comparto el porcentaje de hospitalización. Tenemos Hospital de Zacatlán, 33%. Hospital Integral de Zacapuastla, sin pacientes. Hospital de Teciutlán, 36%. Hospital General de Cholula, 44%. Hospital General de Huejotzingo, 28%. Hospital General de Izúcar de Matamoros, 15%. Hospital de Acatlán de Osorio, 4%. Hospital de Tecamachalco, 8%. Hospital General de Tehuacán, 22%. Y el César de Cholula, al 13% de su ocupación hospitalaria. ¿Es cuánto, Claudio? Y este fin de semana concluyó el periodo para que quienes quieran ser aspirantes a candidatos independientes, ya sea para una diputación o, en el caso de los ayuntamientos, tenían que presentar su documentación ante el Instituto Estatal Electoral, teniendo como tiempo límite la medianoche del domingo. En el caso de los municipios de Tecamachalco, Llegualtepec, Palmar de Bravo y Tepeaca, hubo registro de aspirantes. En el caso particular de Llegualtepec, hubo dos personas que fueron a inscribirse. Palmar de Bravo, una. Tecamachalco, ustedes están viendo en este momento en la pantalla la tabla con estas cifras. Además, en Tepeaca también solamente hubo un caso que acudió a registrarse. Asimismo, respecto a nuestra zona, hubo un aspirante para la diputación local. La fecha límite, como se los mencionaba yo, culminó este domingo. Sin embargo, a partir de este lunes y hasta el 6 de diciembre, las autoridades de este Instituto Estatal Electoral estarán analizando los documentos para que quienes sean aprobados a partir del 21 de diciembre hasta el 19 de enero tendrán como lapso para recolectar las firmas de apoyo que corresponde al 3% del padrón electoral actualizado hasta el mes de noviembre de este año. Así es que en los próximos días, luego de que el Instituto Estatal Electoral defina quiénes cumplieron con los requisitos, se sabrá si nuevamente municipios como Tecamachalco y Eualtepec tendrán candidatos independientes. Y este día, en el municipio de Tecamachalco, se formó el Consejo de Participación de la Niñez, donde participaron pequeños de diferentes edades, de diferentes localidades y también de diferentes instituciones educativas. Durante esta actividad, se les preguntó qué es lo que quieren para el municipio de Tecamachalco y a continuación les presento lo que muchos de ellos están solicitando, tanto a las autoridades como de manera general a la ciudadanía. Porque esto es un compromiso que depende, sí, de las autoridades, pero también nosotros como sociedad debemos de poner nuestro granito de arena. Y esto fue lo que comentaron. Tecamachalco, con menos discriminación, más educación, menos violencia contra la mujer, y menos discriminación contra los niños discapacitados. Bueno, también mucho más, como estamos haciendo en la sociedad, en el proceso, en la seguridad, en la seguridad, yo creo que te lo más haces en las condiciones en su mente, y bueno, tal vez no son muy agentes, pero yo creo que es que se trata de imaginar las cosas como lo más posible y llevar esta imagen a acciones. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras precisamente del coronavirus, porque recientemente las autoridades del gobierno federal puntualizaron que estamos en incremento en cuanto a los contagios y ya existe saturación en algunos hospitales, no precisamente en el estado de Puebla, pero sí en otros estados de la República Mexicana. Esto a pesar de que este fin de semana la propia federación ya colocó a dos estados en color verde. Sin embargo, como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, así es como iniciamos las cifras respecto a los contagios en la región de Tecamachalco. Los municipios que sobresalen de color negro son los que tuvieron durante este fin de semana incrementos en los contagios. Son seis municipios que tuvieron incrementos de casos positivos de coronavirus en lo que respecta a la región de Tecamachalco, incluido el municipio de Ciudad Cerdán, Tecamachalco, solamente por mencionarles algunos, por lo que es importante, y lo ha dicho la misma Organización Mundial de la Salud, que es importante el uso obligatorio de cubrebocas, evitar reuniones masivas, bailes, fiestas, 15 años, todo ese tipo de eventos tienen que estar suspendidos. Asimismo, las propias autoridades tienen que poner el ejemplo. Y este mensaje fue directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien es uno de los primeros que desde que inició la pandemia no utiliza el cubrebocas. Los propios especialistas han puntualizado que los contagios se podrían reducir hasta un 90% si todos utilizáramos el cubrebocas. Sin embargo, como bien sabemos, muchos no lo hacen. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que durante esta semana sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Si aún no se suscriben a nuestro canal de YouTube, háganlo, es totalmente gratuito y estarán informados de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo les deseo un excelente inicio de semana, excelente inicio de mes de diciembre. Vamos por el último escalón para culminar este 2020. Compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de esta zona. Yo les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.